...el año pasado es si este tiene más... ¿Tiene menos o tiene más? No, es que la mística la tiene el entrenador. Cambia los nombres. Ese equipo, perdón, de la final del 2015 no tenía a Teo Gutiérrez ni a Rojas, que se había herido. Claro, claro. Sí, igual todo muy lindo que viene para el trasero. Está bien, pero... No, no, guarda con los lugares comunes y las sentencias definitivas. Gallardo es el capitán de River, sí, pero ¿sabes qué pasa? Necesita que tengan mística en los jugadores. Lo definió como el desafío más grande de su carrera. Por eso, entonces, si para Gallardo es el desafío más grande de su carrera, no lo minimicemos, como parecía que River empató. ¿Quién lo minimizó? Sí, porque yo veo acá un halo de... Ya está, River ya está. ¿A quién le hable? Los tres o las cuatro. No, no. ¿Quién piensa que ya está? No, Chor, el equivocado. Yo siento que ustedes están... ¿Quiénes son ustedes? Ustedes, todos ustedes. No. El chavo no. Minimizaron... Ah, siempre tan juntos. No. Minimizaron... Yo creo que minimizaron la derrota de River del otro día. ¿Sí? Ah, un resultado. ¿Puede pasar? Sí, claro, puede pasar. No, perdón. Y yo te voy a decir... que terminó 3 a 0 por la gracia de Dios y porque River cerró un montón de goles. O sea, analizamos acá que... O sea, la cantidad de goles que ha perdido Jorge Vistelman era para 8 a 4, ¿eh? Pero, chavo, analizamos acá que hubo problema defensivo y analizamos también. O sea, eso es pasado, pero se toma como referencia que es un muy buen equipo jugando de contragolpe el equipo boliviano. Casi que es lo más cómodo que le fue. Ah, eso le salió bien. Ahora, de ahí a creer que es imposible... Creo que yo dije que es una remontada como la del Barcelona contra el PSD. Dani, imposible no. Ahora, ¿sabes qué? No terminamos de decir, y tal vez sea por dos cuestiones. Una por la confianza en Gallardo, ¿sí? Otra por lo que vivimos, vivimos. No terminamos de decir que River está más fuera de acá adentro. O sea, ayer, creo que lo dijo no del todo conceptual, sino hasta como una frase más de cliché. Pero Maidana dijo, vamos a ver si somos capaces de hacer el milagro. Y sí, milagro, hazaña, épica, heroica. Yo creo que Maidana fue más contundente que este programa. Pero yo no voy a parecer milagro. ¿Qué le haces en un tiro directamente? ¿Qué le quieres que haga? Pará, yo estoy hablando de ustedes. ¿Tiene posibilidad de decir que tiene posibilidad? No, es un milagro. No, es un milagro. No me parece un milagro. Me parece que River la tiene, o sea, mucho más difícil de lo que usted hizo. Entonces, a River le ganaron de milagro. Qué difícil lo que dijiste. Yo no dije milagro. Utilicé una frase de Maidana que dije... ¿Por qué River le ganaron 3 a 0? River no puede ganar 3 a 0. Sí, lo que pasa es que River ha perdido 3 a 0. ¿Guardas de eso? Si encima el equipo... Si el partido no fue para 3 a 0. Sí, pero guarda. Y se jugó en la altura. No fue para 3 a 0 porque River pudo haber hecho más goles. Ahora, guarda. Guarda que a River también le podrá haber hecho más goles. Pero guarda que este equipo eliminó a Mineiro. A Mineiro de visitantes. Sí, claro. Lo viste ya. ¿Vos, Raúl, no ves lo que yo que parece que River es capaz de todo? Mineiro contra este equipo. Se perdió 20 goles, Mineiro. ¿Quién? 20 goles. ¿Y quién pasó? Quedó fuera. Para 12 horas se perdió 20 goles. Hay un antiguo, hay un dicho antiguo. No voy a decir más dicho antiguo porque después se toma mal. Pero digo... Los goles se hacen. Claro. Claro, que no se merecen. No, pero yo digo... La chance la tuvo. River lo tiene que tener que aprovechar la chance. Para que vos te des cuenta de lo difícil que es para River, River ganando 4 a 1 queda afuera. Bueno, ¿por qué no hacemos un porcentaje? Y hay otra cosa, que a River ya le ha pasado esto. Porque tuvo Ascona, ahora también te liberas. Liberado Ascona. Digo, pasa. Puede pasar, tranquilamente. Hagamos un porcentaje. Un porcentaje de si pasa o no pasa. Hagamos un porcentaje. Es posibilidad. No, pero ahora voy. Déjame explicar solamente esto. ¿Sabes cuál es, Dani, mi temor? ¿Sí? Es que analicemos esta serie recién sabiendo el segundo resultado. ¿A qué voy? River remonta a este partido. Va a tener que ver con muchísimas virtudes de este equipo. ¿Sí? Y con Gallardo pudiendo superar el desafío más importante de su carrera en River, como él mismo lo definió. Ahora, lo que no me gustaría, ¿sí? Yo por lo menos hacer, es... Si el viernes River no pasa, es decir... Y lo que pasa es que allá, viste, defendió mal. No se hablaba mucho, pero a River le hicieron tres, le por haber hecho más. Lo que pasa es que River allá, porque recién decía de mí, llegó un montón de veces. La ineficacia es un defecto importantísimo en el fútbol. Entonces, por eso pongo más énfasis. Pero también es un defecto defender mal. Por supuesto. Dije las dos cosas. Por eso lo dije el otro día. Porque todos hablaban de los goles que River mereció. Vos lo marcaste, es cierto. Obviamente que lo mereció. Entonces vos ves, lo que yo digo, no lo ves como... Porque también hubo errores defensivos de los cuales también te trajeron tres goles. Claro, porque te hacen tres goles. Marcado que fue...